Recién iniciada la temporada turística veraniega, el Instituto Nacional de Estadística informa de que el número de pernoctaciones en los campings de Cantabria superó en agosto del año pasado a las registradas en hoteles y casas rurales. Junto a la región de Murcia, Girona o Castellón, los campings cántabro reflejan un cambio de hábito vacacional de los españoles. Y es que son precisamente los españoles quienes más utilizan este tipo de alojamientos. Cuentan en Cantabria con más de 30.000 plazas que ocupan en primer lugar campistas procedentes del País Vasco, pero también de Castilla, León y Madrid. Estamos alrededor de un 70-30, 70 de turismo nacional principalmente, aunque la presencia de turismo extranjero es muy importante y sobre todo comparando con otras áreas de turismo, nosotros todavía estamos por encima, tenemos más extranjeros que por ejemplo en casas rurales. Y entre los extranjeros prioridades diferentes. Franceses y británicos buscan más la montaña, alemanes y belgas las playas. La proximidad a la costa es precisamente uno de los valores más cotizados por quienes acuden a alguna de las 200 parcelas que de media tienen los campings cántabros con los bungalows como alojamiento en alza. Piden calidad en la hostelería y en los servicios higiénicos y en primer lugar que los chavales puedan jugar libres pero seguros. El camping es un producto enfocado para toda la familia y lo más importante de un camping es que los padres puedan abrir la puerta de su bungalow o de su caravana, soltar a los niños y saber que los niños están con total confianza por el camping, eso es lo más importante. El Mediterráneo sigue siendo la zona preferida en España para los campistas que proporcionan a nivel nacional unos ingresos que rondan los 1.400 millones de euros. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.